Para mí es un honor ¡Claro que sí, Roli! Que el lecito Jara, el nene Cantando y tocando ¡Para mí, chicas lindas! ¡Oni, pacíficamente! ¡Hipa, hipa, y la palma se arriba! ¡Hipa, hipa, y la palma se arriba! ¡Adelante, muchachos! ¡A tocar y a vacilar! Entre puro y viento Ambos prometimos Nunca separarnos ¿Qué es lo que nos pasó? ¡Linda cartacita! Hoy quieres dejarme Alejarte de mí Hazlo si tú quieres Pero lejos de mí Porque olvidaste Las promesas de amor Nunca perdonaré Mi amor Nunca perdonaré ¿Por qué no olvidaste Las promesas de amor? Nunca perdonaré Mi amor Nunca perdonaré ¿Y tú qué dices? Señor Calderón Martina Calderón Tomás Santos Por chiquián Por chiquián Palabras, promesas El tiempo, la distancia El viento se nos lleva ¿Qué podemos hacer? A veces el amor es injusto ¡Adelante, muchachos! ¡Adelante, adelante! Entre puro y viento Ambos prometimos Nunca separarnos Nunca separarnos ¿Qué es lo que nos pasó? ¡Uy, ay, ay! ¡Dios mío! Hoy quieres dejarme Alejarte de mí Hazlo si tú quieres Pero lejos de mí No me las pibes Ya no me hagas daño ¿Por qué olvidaste Las promesas de amor? Nunca perdonaré Mi amor Nunca perdonaré ¡Alegría, alegría! ¡Continuamos! ¡Vamos, hoy en el! ¿Por qué olvidaste Las promesas de amor? Nunca perdonaré Mi amor Nunca perdonaré ¡Que te perdone, Dios! ¡Chiquita! Promesa que tú me hiciste Nunca lo voy a olvidar Porque tú no estés conmigo Eso tú vas a pagar ¡Ese es apanteo, muchachos! Promesa que tú me hiciste Nunca lo voy a olvidar Porque tú no estés conmigo Eso tú vas a pagar ¡Y para que a la aire Nuestros compatriotas En los Estados Unidos De Norteamérica Para la familia Trujillo Salvador Ahí está Meri Oye, chilita Y para Adelaida Único, guaras Único, guaras Gente alcallita Gente buena Gente pudiente Gente que sí Empierde su cerveza Música Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Y cómo baila, nene A ver, cómo baila, nene A ver, tío Queremos vernos en balear Queremos ver cómo se muere, nene ¡Ay, ay, ay! Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Así mamacita toda la noche Así como bailas Cocinadas, planchadas Lavarías Mi ropa Plancharía mi terno ¿Dónde sacaría la vuelta? ¡Ay! Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Todo aguas Todo aguas ¡Todo aguas, mamacita! Posa Posa Así no se me mata Posa Posa Así no se me mata Despacito nomás Despacito nomás Salmiché